Bienvenidos al canal de Guerra Virtual, bienvenidos al canal de Ross Perote. En esta ocasión os aporto una misión corta, una misión que en concreto estáis viendo unas escenas que he jugado en individual más que nada para grabar este vídeo y para darle un poco más de ambientación, pero la misión es The Outbreak, lo que vendría a traducirse como El Prote. Es una misión que podéis encontrar en Steam y de la cual os dejaré el enlace. Es una misión creada por Servits. Simplemente deciros un par de detalles. Es una de estas misiones que yo normalmente no subo al canal. Es una misión que ha quedado coja y por eso es tan corta, pero si os soy sincero ha habido dos factores que han declinado la balanza en subiros esta misión. Por un lado, los compañeros me han dicho que la suba porque ha sido muy chula, sobre todo un compañero que la estaba viendo paralelamente en el canal de jefe. Y eso, la verdad, me ha animado a decidir subirla. Y por otro, creo que me cuesta muy poco editar una misión de este calibre tan pequeña, donde prácticamente no recorto absolutamente nada. Por ese motivo la veo como una misión extra. Una misión que podré subir una más esta semana, aunque esta sea muy corta, pero así podréis disfrutar de ella. Y así aprovecho, pues, en unas semanas tan señaladas como son las navidades, pues para desearos feliz navidad a todos. Nada más. Espero que os guste. Ya me lo diréis en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Aquí no vais a durar tanto con el de Izeta. Y cuando haya que correr, correr. Esperemos un momento que jefe lo tenga. Y lo dicho, señores, es muy posible que no duremos nada. Disfrutar del momento. Y sobre todo, una cosa que os pido, Durra y Ever, meteros en el papel, lo que podáis. Ya sé que es difícil, pero meteros en el ambiente y la situación. La ida, la ida. ¿Vale? Perfecto. O sea, evitar lo que no corresponde. Ok. Cuando nos diga jefe empezamos el briefing. Vale. Bueno, evidentemente no tenemos mapa ni nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Señores, nosotros pertenecemos a las unidades soviéticas en un territorio de Europa del Este que ha estado en conflictos durante los últimos dos años. Al final se empezaron a utilizar armas químicas y algunas de ellas muy violentas. De hecho, esto causó que en algunas zonas se creasen bolsas de contaminación. No solo esto. El virus empezó a transmutar y algunos de los infectados se volvieron totalmente deshumanizados. Son gente que incluso ha comido a otra gente y están totalmente idos y debemos evitarlos. No hay ningún problema. Nosotros tenemos nuestra base. De hecho, se está llegando a un periodo de paz porque el desastre ha sido enorme. Y estamos en transporte en un helicóptero cuando este helicóptero cae a tierra. Hay un fallo técnico en el helicóptero. Nuestra base está en algún punto en la posición. Estamos entrando en una de esas bolsas de infección y estamos en medio del bosque. Nuestra base sabemos que está más al norte. Poco más sabemos. Esa es nuestra situación en estos momentos. Nos hemos estrellado, pero por suerte hemos sobrevivido a alguno de nosotros. Vámonos, jefe. Camaradas. ¿Cómo estáis? Hostia. Qué hostia nos hemos dado, tío. Uf, ¿quién tiene luz? ¿Qué tal? ¿Alguien con vida? Sí, sí, sí. ¿Jefe? Sí, sí, soy yo. Ilumínanos, tío. Aquí hay un cuerpo. Es el piloto. Me ha salvado la vida, pero él ha caído, ¿eh? He cogido un arma, pero no está cargada. No sé dónde está nuestro equipo. ¿Tenéis vuestro equipo? Yo no tengo una mierda. No sé dónde está todo, tío. Además, dentro del helicóptero creo que tenía la bolsa, pero está ardiendo. Salí y he disparado prácticamente. Echar un vistazo con calma. ¿Estáis bien, Ever? Sí. ¿Durray? No sé cómo decir nada, pero sí. Vale. Estamos en un camino, ¿eh? A ver, la brújula funciona. Creo que tendremos que seguir este camino para ver si encontramos algo, pero no sé en dónde coño estamos, tío. La última vez que el piloto dijo, nos estaba indicando que estábamos sobre el bosque negro. No jodas, tío. A ver, jefe, dadle una vuelta, que no tenemos luces. Vale, ahora. Quedaros aquí, quedaros aquí. Jefe, eche un vistazo. Nos quedamos al lado de este cuerpo que hay una luz. ¿Qué es eso? Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. No hay nada. Acordaros, ¿eh? Estamos en una zona de infectados. Yo soy el... No hay, ¿verdad? Dime. Provisiones. Qué coño, no tenemos una mierda. No intentes entrar, tío, que está ardiendo eso. Ahora hemos perdido todo. ¿Eso qué es eso? Joder, joder. ¿Has escuchado eso? Es un beso. Vámonos de aquí. Jefe, coge el camino. No hay nada, ¿eh? Hay que salir de aquí. ¿Pero qué llevas la reglamentaria? Qué coño, lleva una pistola de mierda la que tenía. Vámonos. Chicos. Hay un rastro de sangre, ¿eh? Con un rastro. ¿Vale, pues debe ser un piloto. Uno de los pilotos ha sobrevivido. Vamos a seguir el camino. Bueno, ¿estamos todos? Sí. No veo una mierda. La radio parece operativa, pero no tengo señal de base. Te copio, te copio por radio. La mía también funciona. ¿Eh? Juntos, todos juntos. Acordaros, si se acerca algo tenemos que salir de aquí. No tenemos con qué repelerles. ¿Cuánta munición tienes, jefe? Cero, cero. No, está descargada. ¡Coño! La hostia. Vamos a seguir el camino. Tenemos que encontrar alguna edificación, algo donde refugiarnos. Vámonos de aquí. Es frío, ¿eh? No hacen mucho ruido. No nos vayan a oír. Aunque es... Joder. Sí. Hay animales. Estamos en un bosque. Estamos en un puto bosque. Tranquilos, tranquilos. Venga, sargento, ilumina un poco más rápido, por favor. No me gusta una mierda esto. Vale, vale, vale. Bueno, joder, estoy escuchando voces. No sé si soy yo. Estoy... Creo que me he golpeado la cabeza. Yo oigo ruidos por todos los lados, pero este bosque... ¿Verdad? Eh, 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 eh. He echado una rama, ¿eh? Sí. ¿Buena idea ir tan rápido? ¿Y qué quieres que hagamos, tío? Vale. Vale. Así que... Madre. Me estoy volviendo loco, tío. Joder, estés. Suena lejos, suena lejos. Eso es... A lo mejor es un oso. Esperemos que no sean infectados, tío. Necesitamos una edificación, jefe. Hay que resguardarse. Eh, eh, eh. ¿Qué coño es? Oigo algo por detrás. Ilumina, no. Ilumina, no. Que no hay una mierda. ¡Hostia! Qué susto. La tormenta eléctrica, porque no hay ni una nube, ¿eh? Sangre. ¿Con qué sangre? Derecha. Síguelo, síguelo. Es la única pista que tenemos. Debe ser el piloto. Sí, hablo cío. ¿Llevamos máscara? ¿Uno lleva máscara? No, no, no. No toquéis nada. Intentad no tocar nada. No nos vayamos a contaminar. La contaminación ya no es tan dura como al principio, pero... ¡Hostia! Pájaros, 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 pájaros. No veo una mierda, tío. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué dices? ¡Vámonos de aquí, jefe! Voy, 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 joder. ¡Aligerar! Unas luces. ¡Arriba, a la izquierda! ¿Qué es eso? Arriba, está detrás del árbol. Sigue hasta el cruce. Parece que hay un cruce ahí. ¿Sí? Sangre, rastro de sangre. Va para arriba, va para arriba. Ese tiene que ser el piloto. Vamos. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eh, eh! Ha habido dos pasos aquí, tío. Corre, corre, corre. Corre a la casa, a la casa, correr. ¡Vamos, vamos! ¡Salvaros, salvaros! ¿Qué es eso? Un polvo detrás. Un polvo detrás. Lo tenemos encima, lo tenemos encima. Abrir la puerta. ¡Estamos en la casa, en la casa! ¡Coño, qué es esto! Ya lo vaya ahí, ya lo vaya ahí. Sangre, sangre aquí, aquí un cadáver. Una nota. Hay una nota. Hay una caja, ahí hay una caja, ¿eh? ¿Gorka? ¿Qué es esto de Gorka? ¿Esta caja qué es esto? Hay armas. ¡Coño! Coño, coger lo que podáis. Coger lo que podáis. Aquí hay, creo que hay una luz. Cuidado, ¿eh? O por lo menos se está... Coger todos los cargadores, todo. Y el kit había cuatro, he cogido uno. No sé si había más. ¿Alguien más ha cogido? No, 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 yo no he cogido todavía nada. Yo solo he cogido uno, ¿vale? Y una barra. Vale, por lo menos estaremos equipados. ¿De quién coño debe ser esta caja? Un kit, una luz amarilla. Quedan dos kits. Coger los kits médicos. Por si tenemos algún incidente. Iluminando la zona. ¿Tienes arma? ¿Quién no tiene arma? ¿Este quién es, tío? ¿Por qué este cuerpo está así, tío? Sí, te puedo dar la... El piloto llegó hasta aquí y trajo esa caja, seguro. ¿Tiene alguna bala? Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado. Vigila el perímetro. Mantengo seis balas, ¿eh? Un momento. ¿Había más? Trata de revisar. Creo que sí. Yo tengo solo un cargador, ¿eh? Solo un cargador. ¿Qué pongo? No, esto es para el revólver, ¿vale? ¿De la cara? ¿No tenéis munición, no? Tengo de la... Bueno, la que tiene el calibre 5.45, ¿eh? No sé si está ahora... No, yo tengo de 7.62. Y solo un cargador. Vale. ¿Estamos? Eh, joder. A ver, la casa está cerrada. Yo tengo una linterna, pero es la que he puesto. Y la otra linterna la tienes tú. Eso. Hay que ir con las dos linternas, ¿vale? Vale, vale. Vamos a ir despacio. Y aquí el camino se acaba. No tenemos ningún mapa, ¿verdad? Joder. Yo tengo mapas, yo he cogido mapas. ¿Y dónde coño estamos, tío? Esta casa está totalmente cerrada, tío. Oigo algo. Oigo algo. Oigo algo. Mirar cómo la han cerrado. Está bien, ¿eh? Está cerrada esta puerta también. ¿Por qué estamos dando? ¿Por acá? Eh, 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 venir aquí, venir aquí. Ya no lo sé, no te conozco. Venir detrás de la casa. Acordaros que llevamos radio y todavía le quedan pilas. Verificarme comunicaciones. Y lo ha... Hace marido. Vale, me oís todos, ¿no? Jefe. ¿Dónde estamos, vale? He ubicado en nuestra posición. Al norte tenemos a Gorka. No tenemos mapa. O sea, ¿qué es de hacia dónde vamos? Ah, ¿qué dijo? ¿Quién ha leído la nota esta? No, es que no... Gorka pone, Gorka. Que está... Creo que estaban en Gorka. ¿Sabes dónde está? Pues al cruce y hacia el norte, ¿vale? Al cruce y hacia el norte. Vale, pues vamos, volvemos. Todos despacio, eh, prevenidos. Si se nos acerca algo, no dudéis. Por cierto, ¿cuánta munición tenéis? Tres cargadores. Tres cargadores. Pero yo pongo en segundo lugar, ¿vale? Porque yo pongo en segundo lugar, ¿vale? Porque yo pongo en segundo lugar. ¿Cuántas munición tienes? Dos. Y... Dura ahí. Vale. Tenemos muy poca munición. Asegurar la munición. Vamos a ir en dos líneas. Jefe va a mi izquierda. Pegado a mi derecha, mejor. A mi derecha, ¿vale? Ever, detrás de jefe. Vale. Y... No, no, no. Al revés. Dura ahí detrás de jefe. Porque tiene la linterna. Y tú detrás mío, Ever. ¿Vale? Dos y dos, ¿vale? Venga, pues vámonos. Un metro a mi derecha, jefe. Voy al camino. Lo que sea se está acercando, tío. Cada vez está más cerca. El camino debería estar. A ver si es que no estoy... Aquí, camino. Es que de la casa ahora no me cuadra, ¿eh? Ahora no me cuadra. Espera un momento. Joder, oí que esas voces cada vez más cerca o esos gritos o gemidos o lo que sea, joder. Dame el puto mapa. ¿Dónde estamos, jefe? Sí, he pillado nuestra posición, pero saliendo a ver el camino de la casa. Es aquí abajo. Claro. Tendríamos que ir por donde hemos venido. ¿Y coñoces? Hay un camino hacia el norte abajo. No me jodas, tío. Vigilar, vigilar. ¿Dónde los tienes? No te preocupes por eso ahora. El río. Está bien, está bien. Vamos a ver. Comiendo el pago. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ya sé dónde estamos. Sí, pues estamos bien. Exacto. Estamos bien. Hay que bajar ya a la izquierda. Vale. Pero este camino no me cuadraba. Sí, sí, sí. Es este, es este. Vamos. Ahora estamos yendo hacia ver al este. Exacto. Cuidado. Como hemos dicho, jefe, mi derecha. Ok. Cerrar círculo, ¿eh? Despacio. Es que oigo algo muy cerca, tío. Acordaros que solo dos tenemos luces. ¿Qué? El de atrás ilumina el camino al menos, ¿vale? Porque después, como se gira el de atrás, no veo nada. Alto. Oigo algo delante, ¿no, oís? Negativo. Vale, vale. Pues debe ser mi imaginación, tío. Pero es que oigo de todo. ¿Por qué habremos caído aquí, tío? Mierda del puto helicóptero. Mira que estar estropeado. Prevenidos, por si os digo, hacerme caso con las instrucciones, ¿eh? Vale. Vale, parece que está tranquilo por ahora. Oigo ruidos. ¡A derecha, derecha! Movimiento, atrás, atrás, caminando hacia atrás. Ahorrar munición, con mucho cuidado. Cargando. Vale. Munición, munición, munición. No sé si me estás bien. Viene otro. Está abajo. Vienen tres. No tengo frente, a frente, a las dos. Ahí, ahí. Ahorrar munición, un momento. Vale. Joder, joder. ¿Cuántas balas tengo, tío? Mierda. Tengo medio cargador. ¿Los cuerpos tienen algo? No lo sé. Echarles un vistazo. A ver si alguno lleva algo que nos pueda servir. Hostia. No, 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 no. Seguimos. Cuidado. Estos son los que nos estaban hachazando antes. Tú has ido el camino. Menos mal que hemos conseguido armas. Cinco. Sí, así es. Que después no se ve nada. No vemos nada. Son rápidos, eh. Son rápidos, tío. Acordaros. Cuando tengamos esto, retrocedemos. Es casi mejor salir corriendo unos metros atrás y montar una línea de defensa. No me jodas, tío. Gorka está a la izquierda. Por el tronco he caído. Si nos quedamos sin munición habrá que correr, ¿eh? A ver. Gorka hay una curva. Esta carretera sigue subiendo, ¿vale? Y luego hay una curva a la izquierda que podemos evitarla y podemos ir campo a través. Cuando empiece esa curva iremos directo. ¿Qué es eso? Eso suena muy cerca, ¿eh? Vamos a ir. Laterales. Cuidado, ¿eh? Joder, es que no tenemos munición. Oigo pasos. Ah, vale. Joder. Si me replego, me voy a replegar por dentro, ¿vale? Por mi izquierda, la derecha. Sí. Cuidado que me disparéis. Exacto. Nos abrimos nosotros por dentro y vosotros abrieros un poco para darnos cobertura. Vale. ¿Qué? ¿Alto? ¿Qué pasa? 340. He visto contactos. 340. No os veo, tío. No os veo. Yo solo veo el bosque. Eh, 330. 330. 330. Vale. ¿En medio del bosque? Lo veo, lo veo. Hostia. Hay dos. Dos. Veo dos. Está muy lejos para malgastar esta munición. Lo veis, ¿no? El otro estaba detrás. A lo mejor, agacharos. Agacharos. A lo mejor no nos ven. ¿Se está acercando? Era la primera vez que lo diga, pero quiero irme a casa. Quietos, quietos, quietos. Lo tienes claro, muy claro, eh. Muy claro. Vigilar, vigilar el perímetro. Lo has abatido, ¿no? Sí, sí, está abatido, pero el otro... Ah, vale, está por detrás. El otro está por detrás. Eh, está aquí, 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 aquí. Hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado a los blancos, eh. Cuidado a los blancos. Has salido. Estaba en las ramas. Aquí mismo. Sí, tenemos que avanzar, tíos. Joder, no tengo casi munición, tío. Delante, delante, veo dos contactos. Pues no podemos malgastar munición. Tiene que ser un tiro seguro. Tú tienes más munición que yo. Asegura el tiro. No sé si tengo balas ya, tío. Debo tener dos balas. Vale, otro se acerca. Vale, despacio, vamos. Registrar todos los cuerpos. Y rezar para que alguno tenga algo. Nada. Una hostia. Ir registrando. Yo no ilumino. Vacía. Sí, el de la izquierda, eh. Vale, comprobando mapa. Estamos lejos todavía, tío. ¿El de la izquierda está todavía? Sí. No sé si es bueno tener la luz que nos vea. Es que no sé si ven las luces. ¿Habéis oído eso? Sí. Es como una risa. Joder, tío. Tengo el de la izquierda. Viene. No lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Donde ilumino. Detrás del árbol. Jefe. No malgues estés. No, viene otro. ¿Delante? Otro. Detrás del árbol. Visto, visto. Seguro así. No, 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 no. Despacio. Muerto, muerto. Buena. Vale. Seguimos. Joder, tío. Hay que mirar los laterales, ¿eh, chicos? Acordaros, las doce es nuestro frente. Seis retaguardia, ¿vale? Tres derecha, nueve izquierda. Una, dos, ¿vale? Vale. Vale, ahí está la curva. Iremos recto. Esta casa hay que registrarla. A lo mejor nos podemos atrincharar aquí. A que amenezca siempre será más seguro. Joder, ¿no tiene puerta? No me jodas. ¿Dónde? Entro. ¡Coñón, qué es esto! Dios, he visto algo muy raro aquí. Vale, vale, vale. ¿Qué hay ahí dentro? He visto algo muy raro. Entrar, entrar, entrar. Entrar. Tendréis solo la puerta que cubrir la puerta. ¿Dónde está ese hombre? ¿Se lo está comiendo? ¿Salir? Se lo ha comido, se lo ha comido. No veo nada. No tengo munición. No tengo, no veo nada. No tengo munición. Está ahí. No malgastes munición. Le he dado, pero no muere. Yo le he dado tres tiros y no cae. Vale, ha caído, ha caído. Hay que revisarse. Salimos. ¿Dónde está nuestro compañero? A la izquierda, a la izquierda. Voy a disparar. Hostia, tío. Está muerto, señores. Está muerto. Puede ser. Cojo lo que tiene. Lo siento, tío. Lo siento. Amigo. Todo lo que podáis, fuera. Tiene linterna su arma de él, ¿no? No, 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 él no. No tiene tu rey. Joder, tío. Seguimos. Hay que salir de aquí, tío. No, de hecho, no tengo munición en esta arma. ¿Qué es esto? Aquí hay otro cuerpo, ¿no? Le he dicho que entre, le he dicho que entre, no entro. A ver una cosa, a ver si puedo cambiar la linterna. Esta linterna no la puedo adaptar a la pistola. Ahí habéis abatido a otro. Al camino. ¿Tienes pistola, pero tienes munición en la pistola? Tengo algo. Lo que no sé es cuánta munición tengo. Vamos a ver. Ocho balas. Seis balas y ocho. ¿En la AK todavía te quedas, no? No, no me queda nada. Lo que tengo es la linterna en la AK, por eso la llevo. ¿La dejas? Voy a ver si lo ha podido acoplar aquí. Ah, perfecto. Espera. Yo siempre apuntaré al frente, ¿vale? Vigila, vigila. La varilla de luz, la habéis pillado, ¿no? Sí, la ha cogido. Vale, te la dejo en el suelo. Ahí está. No, no es compatible. No puedo ponerla, ¿eh? No. No, no. Vale, pues el equipo. Vale, te cubrimos. Hostia, pero no tengo ni una vara, tío. ¿Alta mucho? Ya casi estoy. Joder, es que estos tornillos están oxidados. Pues, vamos a ver. Joder, es que ahí empieza la curva. En realidad estamos a unos 400 metros. El problema es que no sé si... ¿Veis la curva que va a la izquierda? Ganaríamos la mitad de camino si nos vamos recto hacia la derecha. ¿Qué opo? ¿Estamos? ¿Estáis bien, no? Que apunto en lo alto de esta montaña está detrás de esa montaña, justamente, la población. A la derecha, ligeramente. Aquí la curva hace a la izquierda y da toda la vuelta. Y ganaremos terrenos si vamos por aquí. Está para atrás, vale. Es peligroso porque nos salimos del camino, pero yo creo que ganaremos tiempo, que es lo que necesitamos ahora. Eres un puto lobo, tío. La verdad es que ahora mismo en el bosque me siento más seguro, ¿eh? Suena raro, ya lo sé, pero... El camino es un espacio muy abierto. Vale, voy a verificar. Tenemos que ir aquí. Ahí está la curva. No me gusta tampoco llegar a Gorka. Dice que no es una buena idea, pero es nuestra mejor opción. ¿Pero qué quieres...? ¿Veo un cuerpo, tío, colgado en un árbol? Joder, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Coño! ¿Qué coño? Cuidado, cuidado. He visto algo caminando, ¿eh? ¿Ves el cuerpo? Lo veo, lo veo. ¿Durray? Sí, sí, lo veo. ¿Cómo vas de munición? Dos, tres manos. ¿Dos? Dos, tres manos. Joder. Bueno, la verdad es que no es un buen vestigio ver este cuerpo aquí colgado, ¿eh? No sé si es un buen camino. ¿Qué pasa? ¡Sí! Corre, corre Seguidme, seguidme Estoy corriendo hacia arriba, hacia el norte Tengo muchos detrás, por Dios ¿Estáis vivos? Por Dios Están siguiendo, por favor No veo el pueblo No veo el puto pueblo Ya lo veo Chicos, chicos Ya lo veis, señores Así terminó Qué rabia esta misión La verdad es que el ambiente está muy conseguido Vale mucho la pena probarla Pero también os diré que es muy difícil Y sobre todo la dificultad está en los recursos que tenemos Tan limitados Poca munición Un poco equipo Eso sí, es una misión que se nota muy cuidada y muy trabajada Deciros que hay un detalle que no sé si ha sido un error o no ha sido un error Y es salir de la carretera Yo tomé esa decisión y de hecho cuando veo aquel cuerpo colgado voy de cabeza a él Porque entiendo que en esa posición puede haber algo de recursos, algo de munición En ese cuerpo puede haber dejado algo No lo sé Lo veremos más adelante Es posible que la volvamos a probar algún día Y nada más Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!